En un primer operativo son dos los establecimientos que ya fueron sancionados por no cumplir con la ley, por no presentar los permisos de funcionamiento correspondientes que indiquen la actividad que cumple, ante lo cual las autoridades ministeriales procedieron a la colocación de los sellos de clausura, los mismos que serán retirados previo a la legalización y regularización del permiso correspondiente. Según el director del Ministerio de Turismo de la Regional Austro, licenciado Cristian Cobos, el operativo se cumple luego de que la entidad meses atrás sensibilizar al sector de los servicios turísticos a que obtengan el permiso de funcionamiento y cumplan con lo que dice la ley de turismo en el artículo 52. Sin embargo, a decir de Cobos, varios establecimientos no han cumplido con este requisito. De manera que reiteramos la invitación al sector turístico de Cuenca, de la SUA y del Cañar, para que obtengan todos los permisos de funcionamiento, ya que las acciones continuarán en los próximos días, especialmente en aquellos establecimientos que se encuentran laborando al margen de la ley. La sanción consiste en una multa que va de 100 a 200 dólares, dependiendo de la gravedad de la falta.